¡Suscríbete al canal! No, al contrario, el gusto es nuestro, Jorge. Lo escuchaba el otro día en una conferencia que usted dio, me llamó la atención, pero me puso feliz. Cuando usted nombró en el marco de este modelo biocéntrico del cual usted habla y que se remite a las esencias más profundas de América Latina que encarnaron, usted hablaba de Kulch, hablaba de Ariel, de Rodó, pero habló de alguien también, de un patriota latinoamericano olvidado, que es Jacobo Arbenz. Digo, en este marco que usted nombró, ¿cómo vuelve esta América profunda a través de este nuevo replanteo que después con la pandemia nos viene, que desnuda los males de este capitalismo salvaje? Es buena pregunta porque invita a reflexionar, no sé si tenemos tiempo, pero es interesante. Y lo voy a hacer con una pequeña parábola. Mire, Daniel, si yo le decía a usted en el año 2001-2002 que en ocho años, siete, ocho años, íbamos a estar viviendo un proceso de integración latinoamericana, y iba a recuperar lo mejor de la conciencia americana, morena, mestiza, criolla, profunda, de nuestros pensadores, de esa transfiguración, como llamaba Ortiz, un pensador cubano, a esta identidad que se va gestando a partir de la fusión de identidades culturales que van de los pueblos originarios a los inmigrantes, usted no hubiese dicho, cambia el Petra Brick porque le está haciendo mal. Sin embargo, hubo una Sur, hubo una Celac, hubo una refundación en Latinoamérica, al nivel de poder recuperar el pensamiento de nuestros padres fundadores, Antigas, San Martín, Bolívar, todos declarados traidores a la patria, por supuesto, como corresponde cuando viene la corona británica a dominarnos, una norteamericana del siglo XX, y que nunca plantearon una Argentina, una Bolivia, un Perú, no. No, plantearon, en el caso de Bolívar, la Gran Colombia, en el caso de Artigas, la Pantia Grande, la Confederación, tanto es así que nuestra acta de la independencia, y también el acta de la independencia del año anterior, de 1815, no reconocida por Mitre, pero que existió en Concepción del Uruguay, con la Liga de los Pueblos Libres, habla de las provincias unidas de Sudamérica, y está escrita en cuatro idiomas, el español, el quechua, el aymara y el guaraní. Entonces, uno dice, ¿qué relato histórico han tenido y tienen nuestros chicos en la escuela todavía hoy? Y tiene el relato histórico de Mitre, de civilización y barbarie, donde civilización es todo lo que viene de afuera, y barbarie que somos todos nosotros. Creo que esto es uno de los ejes sobre los cuales se discutió en la post-pandemia, para la recuperación de valores y virtudes que tengan que ver con ese modelo social, solidario y productivo, biocéntrico, del hombre de la naturaleza, que viene planteando lo más profundo de la historia americana, de la Pachamama, por eso hoy hablamos de patria matria, la patria que es lo que nos da la transmisión oral, la identidad cultural, la familiar, las costumbres, las músicas, y la matria que es la que es la tierra, la que nos da de comer, la que nos da el agua dulce, y que esto es parte de esa integración necesaria para una cultura de identidad que se va construyendo y que es muy joven, 300, 500 años, al lado de los 7.000 años que tiene el ser humano, por lo menos con memoria histórica, es muy joven y está en plena construcción. Así es, y usted decía también, con una sentencia muy sabia, una tarea cultural que todavía tenemos pendiente, que es, hay que derrotar a Mitre, y yo le pongo el ejemplo de, usted lo sabe, lo conoce bien, hay un hecho que pasa, yo siempre le dije que si un argentino, lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, dicho coloquialmente, de un paraguayo lo que tiene que hacer es pararse y pedirle perdón, no cabe otra, sobre todo por el concilio llevado a cabo entre 1865 y 1870, digo, hay un hecho muy particular y puntual que en la historia oficial, en las escuelas y aún en la universidad, queda de lado, ¿no? No solamente queda de lado, hay un falciamiento importante de la historia de Mitre, que además es el peor general de la nación, nunca ganó una batalla, hay que acordarse del culpaitino más, donde mueren 10.000 argentinos y 200 paraguayos, en esa llamada guerra de la triple infamia por nosotros y por Perón, que devolvió todo lo que había en los museos argentinos, de esa verdadera infamia al pueblo paraguayo, que le valió que el pueblo paraguayo lo nombrase a Perón, general del pueblo paraguayo, sino que además la historia oficial de Mitre ignora que unos años antes de esa trágica derrota del pueblo paraguayo pero heroica, el mismo mariscal Francisco Solano López, había sido el que evitó una masacre entre argentinos cuando lleva con su gestión durante meses las viendas de una negociación en donde se firma el tracto de San Nicolás. Y esto nos lo cuenta el detalle Mitre, porque le da vergüenza, porque ahí Francisco Solano López fue condecorado, condecorado por ellos mismos, por los Mitre, por los Roca, fue condecorado porque evitaron la masacre que se iba a producir entre la confederación urquicista y las tierras porteñas y de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que resistían a ese gobierno que había surgido de la constitución de 1853. Bueno, esta historia está mal contada o tergiversada por Mitre, porque no quiere hacerlo aparecer como el verdadero héroe de la paz argentina a Francisco Solano López, que vino en barco y se quedó meses acá negociando esa situación. No tenga dudas, aparte lo llegó a llamar el Leopoldo de América para transformarse después, cuando Mitre se transforma en un servil del Imperio Brasileño, el dictador que ocupaba el Paraguay, ¿no? El Leopoldo de América lo llegó a llamar. Así es, así es. Yo creo que Mitre es un... no solamente es un metro agiversador de historia, sino el mejor cuadro político del coloniaje, ¿no? Sin duda, sin duda. Jorge, llevándolo a usted, también me pareció más que interesante, bueno, yo lo sigo a usted, pero cuando usted habla de... tenemos delante de nuestras puertas, dice usted, fragatas misilísticas que nos atacan permanentemente, aludiendo a los grupos concentrados, sobre todo Clarín, la Nación, Fobae, como se derrota a semejante poder, que ya no es. A ver, yo siempre lo digo, usted no lo sabe mejor que yo, Natalia Botana podía estar de acuerdo, no, yo no estaba de acuerdo con él, yo soy peronista, pero, digo, aparecía dando la cara, podía, hoy escribió libros, digo, esta gente no lo da la cara, esta gente utiliza a todos estos, a todos estos mercenarios del periodismo, digo, ¿cómo se derrota todo este entramado que ya tiene, que llega hasta Wall Street, digamos, hasta ver el Goldman Sachs y toda la inserción y la implicación que tiene con los fondos buitres, ¿cómo se derrota esto, Jorge? En principio, digamos, con una clara identificación, como está haciendo usted, Daniel, de que estos grupos no son más medios de comunicación, son factores de poder. No está sucediendo solamente acá, está sucediendo en el mundo entero, donde los fondos de inversión, los grandes grupos económicos, supranacionales, no sólo arrasan soberanías, sino que han puesto en discusión la democracia misma. Hay un hecho que yo vengo relatando, que es muy cercano al tiempo, de hace tres semanas, cuando Angela Merkel asume la presidencia pro tempore del Parlamento Europeo, nosotros vemos que Angela Merkel hace 16 años está en el gobierno y nadie le dice por qué repite tanto. Alguien me dice porque es un sistema parlamentario, pero es la misma persona y el mismo partido, así que, a los fines supuestamente institucionales y democráticos, sería lo mismo que los 12 años o los 14 años de Evo Morales, así que, estas son las palacias del coloniaje, diría Arturo Jauretche. Pero Angela Merkel, cuando vio el Parlamento Europeo como presidenta pro tempore, dijo que la libertad de expresión tenía límites, que no podía sembrar el odio, que no podía producir linchamientos mediáticos, no podía perseguir, ni ocultar, ni mentir. Esto, por supuesto, nunca va a ser publicado en nuestros medios, porque, obviamente, no son medios, son factores de poder. Tampoco van a publicar una publicación que salió de J.P. Morgan, J.P. Morgan, que no es Juventud periodista Morgan, precisamente, ¿no es cierto? Pero, que es una encuesta en 150 países y que preguntó por el manejo de los líderes en pandemia y economía, y por 26 cuerpos de ventaja en términos burreros, salieron primeros Angela Merkel y Alberto Fernández. Tampoco lo van a decir. Porque, en realidad, es mucho más importante poner en tapa que a Bayer no lo dejan entrar en el canti o que Alberto Fernández arrugó con la reforma judicial porque la modificó. Una cosa absolutamente distorsionante de la realidad, podríamos hablar de mil tapas de esta naturaleza, pero que se pueden derrotar en la medida en que el poder político aplique algo que yo creo que existe, está vigente, y que es la ley de defensa de la democracia. Si un medio de comunicación masivo opera para la destitución y opera para el golpismo, si miente, el solo hecho de mentir afecta la libertad de expresión porque está mintiendo y ocupando el espacio simbólico sembrando odio. Esto tiene que ver con la aplicación de la ley de defensa de la democracia, más allá de que tendrán que devolver, si lo hacemos bien, papel, prensa y empezar a aplicarse la ley antimonopólica que existe en cualquier lugar del mundo. Sí, en realidad yo tengo por el texto de cabecera, si se me permite la expresión respecto de esta cuestión, tengo la argumentación del compañero John William Cook allá por 1951 cuando en el Parlamento explica con razones que se podían aplicar al presente la expropiación del diario y la prensa. Yo no estoy planteando una linealidad con la expropiación de claridad y declaración, pero sí la fundamentación filosófica y política está allí, está allí para echar mano en cualquier momento. Estoy de acuerdo, sí, lo que pasa es yo creo que justamente nosotros tenemos que rehacer los instrumentos necesarios al calor del siglo XXI para producir digamos un nuevo Estado, un Estado que sacuda este Estado colonial, que sacuda esta situación de dependencia y que sacuda la posibilidad de que se conculque derechos a futuro, para lo cual por supuesto esto es algo que no pudimos plantear en la campaña electoral, pero que tiene que ver con una nueva constitución que estamos trabajando ya hace muchos años con eminentes constitucionalistas, pero también con grupos políticos, porque la constitución no es patrimonio de los abogados, ni mucho menos de los constitucionalistas, sino que es patrimonio del pueblo argentino en debate para construir una sociedad más justa, libre y soberana. Así que esto me parece que es necesario porque también se desprende de esto la necesidad de que nuestros compañeros militantes comprendan que aquello que nos decía Perón es vital sobre todo en esta etapa. La política es la política internacional. El resto, decía Perón, es cabotaje polivismo. Totalmente de acuerdo y dentro de lo que es una muestra más de lo que es el colonialismo y la colonialización pedagógica, yo no sé cuántos argentinos conocen la obra de un pensador como Arturo Sampay, en cuyo instituto también militan algunos importantes constitucionalistas que piensan como nosotros que están pensando en una posible reforma constitucional. Ahí también hay una muestra de colonialismo. de colonialización pedagógica. Bueno, justamente yo formo parte de Sampay con nuestro amigo y compañero Jorge Cholvis, entre otros, y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y Cholvis es para nosotros una figura emblemática de este proceso político, pero no se olvide que en la Argentina Sampay, Sampay, Carrillo, por poner dos de los más destacados hombres que produjeron los cambios estructurales en la Argentina, pero también los pensadores nacionales como Rodolfo Cush, como Astrada, como De La Vega, como Fermín Chávez, como Siriguiano, como Poratti, como recientemente fallecido Jorge Bolívar, entre otros, por nombrar algunos, simplemente los que tenemos vivos, que son por suerte muchísimos, fueron enterrados en esta lógica de combatir al peronismo como esto que se definía Cook, el hecho maldito del país burgués y por supuesto el que viene profundamente los intereses de Estados Unidos en el diseño estratégico para América Latina. Así es, y yo pensaba Jorge, así como Juan Perón, concluida la Segunda Guerra Mundial, ya en los prolegómenos de su culminación, pensó en el Consejo Nacional de Poguerra, que va a ser el antecedente, entre otras cosas, del IAPI, pensando en que esta vez decía Perón no nos van a hacer pagar a nosotros la Segunda Guerra como nos dijeron con la Primera. No es factible hacer una especie, no es digo que tampoco sea lineal la analogía, pero en virtud de que creo que el mundo me espero que no sea igual en cuanto a la crueldad del capitalismo y demás, digo, ¿es posible hablar de una especie de reedición de algo que ya no sería relacionado al Consejo de Poguerra sino de post-pandemia, de pararnos de manera diferente ante el mundo después de esta pandemia? El mundo de la post-pandemia va a tener dos o tres características. La crisis sanitaria que produjo el virus puso al descubierto Daniel una crisis civilizatoria que viene de arrastre de hace muchos años de ese capitalismo financiero que ha hecho de la financiarización de la economía de que el capital produzca más capital en vez de producir bienes y servicios y productos entonces la financiarización de la economía en los fondos supranacionales de inversión arrasó soberanías pero además hizo que el neoliberalismo naturalizase en los pueblos situaciones que son absolutamente intolerables. Por ejemplo en el mundo de hace 15 años se mueren 28.000 personas por día de hambre 8.000 las cuales son niños en el mundo hay una crisis epidémica de ébola en África pero como los que se mueren son negros a nadie le importa en el mundo las principales potencias se retiran de los pactos del calentamiento global o compran cuotas partes de calentamiento una verdadera vergüenza en el mundo la desertización de la tierra deja sin fertilidad nuestras pampas con el avance de la frontera sojera y el uso de agrotóxicos entre ellos glifosato que mata flora y fauna en el mundo desaparecen mil especies por mes entre las flores y la fauna en el mundo sucede en estas cosas la naturalización de la muerte de los golpes de los muertos con olor a petróleo de los desplazamientos humanos por millones de personas ciudades bombardeadas y destruidas y lo miramos tomando abriendo la ley tomando una cerveza en nuestras casas esto esta naturalización ha sido puesta la evidencia porque el virus destrozo los mercados destrozo la economía desgraciadamente produjo mucho daño a los pueblos aunque no tanto daño como produjeron estos hechos que estoy relatando fundamentalmente en Medio Oriente donde murieron dos millones y medio de personas en menos de ocho años pero dicho esto digo ¿cómo va a ser el mundo post-pandémico? y van a discutir otros valores Daniel van a discutir esos valores que hablábamos antes porque digamos lo cual no quiere decir que sea mejor o peor porque siempre va a ser un campo de disputa miren desde el punto de vista financiero hoy están en pugna en nuestro territorio nacional y en toda América el globalismo financiero continental y el organismo financiero el globalismo financiero internacional que prácticamente son lo mismo pero disputan espacios de poder unos comandados por Trump y Steve en mano como hemos visto y habría que hablar de este personaje siniestro que es el que ha provocado el grupo de Lima para bloquear a Nicaragua Cuba y Venezuela que ha provocado el ascenso Bolsonaro que ha provocado la caída de Evo y que hoy le da letra a Macri, Wurridge, Cornejo y Carrió digamos por decir y pichero y el globalismo financiero internacional que está con la gran banca Roche y los oros y lo que manejan a aquellos que pretenden nuevamente un capitalismo renano bueno como decía Jauretche nosotros no tenemos que andar cambiando de collar sino de dejar de ser perro me parece que esta es la discusión que viene recuperando identidad y como dice el Papa Francisco yo no soy religioso porque como dice él a quien tiene el respeto que está marcando una línea de recuperación de valores y virtudes sobre los cuales nosotros tenemos que transitar para construir esta patria grande y matria patria matria grande con una concepción que integre lo que el imperio primero el inglés y después el norteamericano logró alcanizar esto esto viene de pelea viene de lucha viene de disputa y dependerá de la conciencia del pueblo argentino pero también de los pueblos latinoamericanos poder rehacer ese un azul que fue borrado del mapa por la estrategia de Trump que no solamente borró el UNASUR también debilitó la Unión Europea pretendió debilitar los bienes de países árabes debilitó a los países africanos porque la idea del imperio que antes se llamaba unipolar pero que ahora no tiene rostro y es supernacional es una idea de negociación con fuerza del uno a uno que impuso condiciones y va proponiendo sanciones a todos los países del mundo ahora Jorge usted hablaba de imperio me regocija escuchar a alguien que hable de imperio digo porque también decía Cook que las oligarquías también se apropian del diccionario me parece que en este terreno semántico también hubo una apropiación del diccionario y se han destornado esos términos como imperialismo liberación es decir muestran a las claras también algún aspecto de esto que estamos hablando la apropiación de la palabra es una de las principales apropiaciones del coloniaje la dominación cultural se domina se explica por la apropiación de la palabra y el gobernamiento de la identidad fíjense que el neoliberalismo pretende llevarnos al terreno de discusión que manejan ellos de la mejor manera es el terreno de la discusión del racionalismo cuando en realidad los pueblos componen su visión estratégica su visión por qué no llamarla hasta romántica de la historia que algunos lo hacen a través de la fe y las religiones pero fundamentalmente en proyectos nacionales en donde como usted bien dice Daniel han desaparecido digamos consignas que no tenían ningún racionalismo salvo la lucha como patria o colonia o liberación o dependencia o Perón vuelve mismo que fortaleció al movimiento nacional y popular haciendo que los hijos de Dios Godínez se incorporen a las filas nacionales y populares grandes corrientes del machismo el feminismo se incorporen se incorporen procesos nacionalistas católicos ultramontanos que habían participado en los golpes del 55 se incorporaron sectores trotskistas como Abelardo Ramos comunistas como Rodolfo Tiró y como Hernández Sarvegui es decir un proceso muy rico de reconstrucción del movimiento nacional de liberación porque solamente desde la liberación nacional se entienden los procesos revolucionarios no se pueden entender los procesos revolucionarios desde prácticas sectoriales como por ejemplo por más luchas que lleve la CGT adelante no puede en ningún caso la CGT movimiento obrero organizado ser un movimiento obrero organizado si no es una organización libre del pueblo en el marco de un movimiento nacional y popular siendo representante de las patas fundamentales de la comunidad organizada fíjense como será la apropiación de identidad que hasta cambiaron los billetes billetes que podrían ser de Tailandia que podrían ser de África porque tienen animalitos pero había que sacar esa identidad nacional como también existe la posibilidad de tráficar las palabras de uso cotidiano a partir de la apropiación del lenguaje por eso la recuperación de la identidad también pasa por las costumbres la música pasa por muchos aspectos que nos tienen que hacer sentir orgullosos como nos estamos sintiendo orgullosos en esta pandemia cuando nuestros científicos técnicos y profesionales ponen al país en el noveno país del mundo en producir en menos de 120 días kits serológicos cuando fueron capaces de poner satélites en órbita cuando produjimos los radares de 3D o cuando ahora pusimos en órbita el último satélite producido por INVAP estos son estos son nuestros logros como es la necesidad de recuperar una nueva constitución la Argentina bicontinental los espacios aéreas terrestres y marítimos es decir recuperar la soberanía nacional plena para integrarla a la parte grande latinoamericana ahora dentro de esa cuestión semántica yo en el editorial que suelo hacer planteaba que la dicotomía amigo-enemigo en política teniendo a la nación como objetivo como la tiene el peronismo felicidades del pueblo y grandeza en la nación no es tan ilógico me parece a mí hablar de amigo-enemigo parece que uno cuando habla de esta cuestión repito teniendo a la a la nación como cuestión fundamental en el medio lo dejan afuera porque lo plantean en términos de adversario y yo pienso que un adversario político supuestamente tengo que suponer va a la redundancia que piensa igual que yo que quiere tiene los mismos fines pero que lo mejor diferimos en los medios no es justamente la cuestión de los grandes grupos económicos y ahí se diluye la cuestión de adversario ¿cómo lo ve Jorge? yo creo que hay creo que hay las dos cosas creo que hay adversarios que pueden no no querernos no ser peronistas e incluso ser de otras fuerzas políticas y creo que hay enemigos que son aquellos que solamente repiten guiones del coloniaje del guión de la embajada de Estados Unidos del diseño estratégico este que escribe Steve en mano que es el diseño estratégico de la derecha la pandemia se dio con toda claridad Daniel porque en la pandemia las consignas anticuarentena de los grupos concentrados del enemigo planteaban los mismos ejes que en Italia en Alemania o en España este eje de la libertad falsa individual egoísta meritocrática este falso eje de la libertad sin compromiso social cuando en realidad la libertad es parte del contrato social que tenemos en cualquier sociedad le voy a poner un ejemplo si usted quiere viajar al exterior y va a irse y dice yo quiero viajar porque soy libre de viajar le van a decir bueno saque el pasaporte usted no puede ponerse a gritar porque voy a sacar el pasaporte si soy libre si usted quiere manejar un coche le va a pasar lo mismo sin registro le van a decir tiene que sacar registro entonces la libertad en más en el caso pandémico en donde usted no solamente quiere ejercer su libertad sino que está abrigando la salud y la vida de terceras personas además de la suya propia es una libertad que no puede ser de contenido neoliberal las libertades en la comunidad organizada son las libertades que tenemos todos en una sociedad compartida y que tiene que ver con eso mismo que reclaman a algunos cuando le cortan el tránsito y dicen yo tengo libertad de transitar y el otro tiene derecho a reclamar entonces dice yo tengo derecho a reclamar entonces esto produce una cuestión de confrontación en donde el enemigo se identifica muy claramente mire cuando cambiemos a través de la firma de Macri Conejo Carrió Búmich y y y y y y y y y saca el comunicado donde acusa de la muerte de Fabián Gutiérrez a Cristina Fernández de Quirman y Alberto Quirman de Gran Parada se acabó la palabra de Adversario para eso son enemigos ¿cierto? no son enemigos vamos a cortar Pedro ¿escuchan? ah lo escucho porque si lo escucho si si entonces no dejaron de ser Adversario si es que alguna vez no fueron porque son enemigos juegan a una cuestión que es la instalación del caos la instalación del caos como estrategia porque el caos denigra porque el caos disminuye el caos humilla el caos fragmenta y puede tener como presión final lo destituido o lo o lo derrocado que puede ser la presión final de una situación de caos permanente como aquellos que pretenden llevar adelante quienes son enemigos de la patria y juegan para el coloniaje no cabe la menor duda Jorge sé que usted tiene un compromiso próximamente ahora a las 17 no quería entretenerlo más me quedaría todas las tardes con usted yo le quiero agradecer pero muy profundamente la gentileza que ha tenido de estar en yo nací en este país para poder culminarlo que otro día podamos seguirla ¿le parece bien? Mire Daniel usted cuenta conmigo si lo podemos programar tengo mucha actividad pero siempre estoy dispuesto a que pensemos con la gente que piensa en voz alta y hacerlo digamos incluso para que pueda uno rectificar pero también aprender como siempre se aprende en este tipo de cuestiones cuando se comparten miradas así que yo le agradezco mucho le agradezco profundamente esta charla porque a mí me ha venido bien incluso para distenderme en una tarde pandémica porque hoy estuve todo el día con el tema de la salud así que bueno por lo menos ahora necesitamos otro andaribeles muy lindo muchas gracias por su tiempo Jorge abrazo grande compañero gracias 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 por ver el video.